Feliz tarde, gracias por la información. Y cambiando de tema, un nuevo giro judicial tomó el caso del desalojo de 250 mecánicos del parqueadero situado frente a la cárcel Bellavista. Mientras un fallo de tutela ordenó el reingreso de los afectados, la Gobernación de Antioquia sostiene que en ese lugar se construirá el nuevo Central Park. Con el fallo de tutela del juzgado primero penal de Bello en mano y que ordena el reingreso de 250 mecánicos desalojados en este parqueadero al frente de la cárcel Bellavista, el abogado representante y algunos de los afectados regresaron al lugar que por más de 25 años fue su espacio de trabajo. Ordenó la suspensión del acta de entrega que le hiciera el señor inspector de Bello a la Gobernación, lo que significa que se quedó sin piso jurídico ese desalojo. Este abogado explica que el nuevo fallo dejó además sin piso jurídico el acta de entrega de este lote a la Gobernación, que al parecer sería utilizado para la construcción de un parque público denominado Central Park y autoriza a los mecánicos a retornar a sus lugares de trabajo a partir del próximo jueves. Va a estar el viernes acá a ver ellos si van a hacer caso omiso o van a cumplir la orden del juez. La administración departamental aseguró que el desalojo fue legal y que las acciones jurídicas han sido atendidas. Y tras recibir el bien por parte de la alcaldía de Bello, Indeporte lidera la planeación y ejecución del proyecto de infraestructura y deportes contemplado en el Plan de Desarrollo de Antioquia. Ya el proyecto está en proceso, Indeporte ha adelantado todo lo que tenga que ver y ya se van a iniciar las intervenciones de todo el proyecto que se tiene en desarrollo de acuerdo a los lineamientos del Plan de Desarrollo. Pese a este argumento, abogados y afectados reiteran que harán cumplir el nuevo fallo, que reversa el desalojo del pasado 21 de septiembre y esperan el próximo jueves para hacer cumplir el fallo y retornar a sus talleres de mecánica. A propósito de esta solución,